A nombre de la Confederación Panamericana de Badminton le damos la bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Richard Wong y tengo el placer de ser el moderador de la sesión al día de hoy. En esta sesión nuevamente tenemos el placer de contar con uno de los entrenadores más destacados en Europa y un gran amigo de la Confederación Panamericana de Badminton. Me refiero al profesor Martin Van Dormalen de los Países Bajos quien el día de hoy nos hablará sobre un tema de gran interés. Dobles masculino. Antes de dejarles con nuestro invitado, permítanme contarles un poquito sobre él. Martin es ex entrenador nacional de los Países Bajos por más de 28 años. Ha ganado más de 60 medallas europeas y ganó la medalla de plata como entrenador en Atenas 2004 por individuales femenino con Mía Audina. Buenas tardes, Marta. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por acompañarnos y recibir nuestra audiencia en tu casa en los Países Bajos. Te invitamos a tomar el control de la plataforma y compartir tu pantalla. Gracias a la Confederación Panamericana de Badminton por nuevamente invitarme para poder hacer un webinar sobre dobles masculino. Lo primero que quiero hacer es compartir mi pantalla. Espero que todos la puedan ver ahora. ¿Se ve bien, Richard? Sí, está perfecto. El micrófono es tuyo. Bien. Este es el segundo webinar en una de una serie de tres webinars donde vamos a hablar sobre cómo mejorar dobles en la región Panamericana. Primero yo hablé sobre dobles femenino y la diferencia entre las jugadoras de las jugadoras de Panamérica y las jugadoras del departamento de clase mundial en dobles femenino. El día de hoy voy a hablar sobre dobles masculino en general. Debo decir que va a ser un tema más general. No voy a hablar a detalle sobre el rendimiento de los jugadores en parejas. Simplemente quiero darles una idea sobre cuáles son las diferencias entre los jugadores de clase mundial dobles masculino, tanto en Europa como en esta región. Y si tenemos tiempo hablaremos también un poco sobre dobles mixto. Y eso será con suerte en unas semanas. El día de hoy se trata de dobles masculino. Entonces nuevamente tengo que decir que esta información es más general, no es detallada. Les voy a dar mi perspectiva sobre cómo es que se juega dobles masculino en la actualidad y dónde yacen las principales diferencias entre los jugadores de clase mundial y los jugadores dobles masculino en la región Panamericana. Por supuesto, también voy a hablar un poco sobre cómo resolver el problema y qué hacer para poder mejorar el juego de dobles masculino en la región Panamericana. Pero primero que nada, tenemos que ver el ranking mundial y esto es el ranking mundial de la semana 35. Donde pueden ver que los primeros 10 puestos en el ranking mundial vienen de parejas de Asia y luego en el top 11 y 17 tenemos un par de parejas de Europa y las primeras parejas masculinas de Panamérica vienen recién en el top 42. Y esto nos da o nos muestra muchas diferencias sobre el nivel, la diferencia de nivel que hay entre los jugadores que compiten en la región Panamericana versus los jugadores de Asia. Quienes ocupan los puestos del top 1 al 10 y queremos ver justamente cuál es la diferencia en cómo es que ellos juegan. Pero también eso nos dice que si es que nos concentramos en este punto. hay mucho por aprender. Si vemos el ranking de clasificación olímpica, podemos ver que en la actualidad vemos que hay una pareja canadiense que está en el puesto 12 y Estados Unidos tendría un puesto en una pareja en el puesto 15. Y eso, por supuesto, es bastante bueno. En Panamérica tenemos buenos jugadores, parejas que van a ir a las Olimpiadas, pero también tenemos que ver el ranking mundial porque hay diferencias entre los puestos. Cuáles son sus puestos en el ranking mundial versus la clasificación olímpica. y la diferencia del nivel es bastante grande. No hay tantas oportunidades para estas dos parejas que puedan obtener puestos donde ganen medallas. y esto es esta diferencia es un es incluso mayor a la que vimos en doblez femenino porque la región panamericana doblez femenino están más cerca. al nivel de clase mundial a comparación de los hombres. Ahora, si vemos los puestos, vemos que hay diferentes razones para estas puestas posiciones tan bajas. Como lo dije también hace unas semanas atrás, casi no hay ningún tipo de especialización en dobles. Un dobles masculino. Quizás haya un poco más de especialización en Canadá y los Estados Unidos y que es un poquito también en Brasil. Pero también a veces tengo la idea de que esta especialización. No tiene un efecto en los jugadores, no es algo que los jugadores estén utilizando para poder jugar en dobles, sino que se trata más de una opción negativa, es decir, no son tan buenos jugadores individuales, por ende juegan en dobles. Y nuevamente, como les dije hace un par de semanas atrás, en la región panamericana deberían de concentrarse más en o tienden a enfocarse más en individuales porque hay más oportunidades o de que los jugadores individuales llegan a las olimpiadas. También muchos del financiamiento está relacionado para la clasificación de las olimpiadas haciendo jugadores individuales para poder tener mayores resultados y más o menos es la razón por la cual hay muchas asociaciones, muchas asociaciones y federaciones ponen sus apuestas en jugadores individuales y no en los dobles. Hay una razón financiera, entonces si quieren clasificar, tienes que tener una mejor pareja y luego hay que mandar a dos jugadores para que jueguen contra ellos dos y si tienes solamente un jugador, solamente tienes que mandar a un jugador y no a dos como en dobles. Pero también hay una razón técnica y táctica y en este webinar yo también voy a concentrarme en estas diferencias. Yo ya les expliqué a lo que me refería con esto en doble femenino, pero a mí hay ciertas diferencias. Por ejemplo, lo primero, lo más importante es la situación del servicio, del saque. 95% de las jugadas de las rallies se deciden solamente en el saque, en el servicio. Y si es que los jugadores empiezan la jugada, el rally, quieren tener una buena iniciativa, porque si no, luego pierden esa iniciativa. Después del servicio de saque, simplemente los jugadores intentan volver a obtener la iniciativa. O pierden la iniciativa, entonces esto da como resultado perder la jugada, el rally, es decir, el punto. Y si es que vemos esto, si es que vemos la forma en que juegan los asiáticos, luego vemos que son muy buenos para mantener el volante bajo, siempre intentan, después de un saque o servicio, siempre tratando de jugar la red y cerca de la línea de servicio, justo detrás de ella. Y hacen golpes suaves al medio de la cancha. Y acá podemos ver la final del campeonato mundial donde los coreanos están jugando contra los daneses. Y van a ver inmediatamente qué es lo que están haciendo los coreanos. Intentar mantener el volante muy bajo e intentar jugar tanto como sea posible la red. Entonces, esa es principalmente la forma en que los asiáticos juegan. Ellos realmente son muy buenos. Jugando no golpes rápidos y fuertes, sino golpes suaves y bajos, siempre bajos. Ahora, si es que vamos a ver a los jugadores europeos, dobles masculino, ellos también intentan mantener el volante bajo, pero ponen más presión en la red al oponente. En mi punto de vista, esto tiene que ver con el hecho de que sus destrezas no son, no están bien desarrolladas, al igual que los jugadores asiáticos, porque los asiáticos realmente sí son muy buenos en correr rápido y hacer golpes suaves y bajos. Y muchas veces los jugadores europeos, también jugadores, también jugadores panamericanos tienen problemas para hacerlo. No pueden hacerlo. Veamos. Si vemos a otra pareja de europeos, pueden ver que están jugando contra los canadienses. Van a poder ver también algo que también creo que es típico de los jugadores dobles en Panamérica. Ellos juegan mucho más desde una posición de defensa, en vez de intentar hacer golpes suaves y bajos. Luego, veamos ahora un juego, una partida de dos parejas de la región panamericana. Pueden ver que es una pareja de Guatemala que está jugando con una pareja de la India y van a ver que hay muchos, hay muchos rallies donde realmente tratan de ponerle presión con golpes muy rápidos. Los jugadores quieren atacar y no atacar con golpes suaves, sino con golpes difíciles en medio de la cancha, justo directo a los jugadores. Pueden ver que la pareja de Guatemala es quien hace más golpes, que ataca. Y la otra pareja. Están tratando realmente de mantener los golpes bajos y espero que puedan ver la diferencia entre cómo es que los asiáticos están jugando versus cómo los jugadores de Panamérica están jugando. Por aquí pueden ver que están haciendo golpes altos al fondo. Ambas parejas están intentando atacar. Veamos otro partido de dobles masculino. Yo creo que acá también se ve. Otra pareja de dobles masculino panamericano de Panamérica es otro ejemplo de cómo juegan. Pueden ver que en muchos casos todos jugadores individuales forman una pareja de dobles y en este caso. Pueden ver a los jugadores de México y ellos juegan una especie de juego de individuales solamente que en una cancha de dobles. Entonces cada uno es responsable de su lado de la cancha y más o menos juegan de forma individual en una mitad de la cancha. Podrías tener éxito porque creo que ellos habían sido campeones años atrás y también pueden ver que debido a que están jugando como si fueran jugadores individuales en la mitad de una cancha tienen que levantar muchos golpes. Gracias. Ambos jugadores están en el centro de la cancha. No están yendo o cambiando a un solo lado de la cancha. A veces, por supuesto, intentan ir a la red, pero nuevamente la volante se eleva en vez de intentar jugar bajo. Nuevamente lo elevan en el centro de la cancha. Si resumimos todo, entonces si es que vemos los jugadores de dobles masculino en Asia. Podemos ver que están en el top 10, son realmente jugadores de más alto nivel, tratan de jugar muy bajo, buscan jugar en la red en espacios abiertos y en la línea de servicio. No tanto en el medio de la cancha, porque si es que pasan al jugador de la red, entonces el segundo jugador detrás de él puede simplemente responderlo. Entonces responderlo y por ende, jugando de esta manera, lo hace más difícil para ellos y tienen muchas buenas habilidades en este sentido. Pero si vemos a los jugadores de Europa, ellos también intentan mantener el volante bajo, pero ponen mucha más presión en la red. Y estoy hablando en términos generales, si es que vemos los campeonatos mundiales, vemos cómo juegan los partidos dobles, como por ejemplo esa pareja de daneses. Bueno, pero en términos generales hay mucha presión en la red y yo creo que la razón de esto es debido a que los europeos no tienen tantas destrezas como los jugadores asiáticos con respecto a correr rápido y golpear de forma suave y lenta. Si vemos a los jugadores dobles masculino de Panamérica podemos ver que hacen golpes muy duros, meten mucha presión, hay muchas levantadas que hacen, juegan más en el centro de la cancha. Y en algunos casos incluso juegan lo que yo llamo jugar individuales, pero en dobles, es decir, cada uno de los jugadores juegan en la mitad de la cancha y defienden solamente esa mitad de la cancha. Hay menos juego de roles. Antes en la trivia estábamos viendo. ¿Cómo se pierde la iniciativa después del saque? Como les dije, en Asia mantienen el volante bajo. Y tratan de buscar el espacio abierto en la red y también se detienen en la línea de saque de servicio, mientras que en Europa tratan de mantener el volante bajo también. Pero hay una gran diferencia que tienen con los jugadores de Asia es que ponen mucha más presión en la red. Es decir, los golpes difíciles van a la red y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que no tienen tantas destrezas. No corren tan rápido y no pueden jugar o hacer golpes lentos y suaves, mientras que los jugadores de Panamérica hacen muchos levantes, muchos lifts. Los jugadores intentan jugar lo más difícil y posible, es decir, poner mucha presión en el oponente, en el contrincante e intentan también. La mayoría del tiempo jugar en la en el centro de la cancha y no en el servicio o la red. Nuevamente, yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que de una forma u otra, los jugadores realmente no tienen tantas destrezas. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Primero que nada, si es que nosotros queremos mejorar a los jugadores dobles en la región Panamericana, creo que tenemos que lograr cierta una especialización temprana y yo creo que eso tiene que hacerse ya a los 16 o 17 años de edad. Y yo dije eso exactamente igual. Dije lo mismo hace unas dos semanas cuando les hablé sobre el doble femenino. Los jugadores, los entrenadores, las asociaciones, las federaciones tienen que buscar la especialización temprana de los jugadores en dobles. Hay un vacío entre los jugadores dobles de clase mundial y los jugadores dobles de Panamérica. Y lo que hemos visto ya desde el principio. Es que los jugadores dobles de Panamérica realmente no juegan muy bajo, que es lo que hacen los jugadores de clase mundial. Ahora, con respecto a la especialización temprana. Esto requiere muchas destrezas del antebrazo. Y también hay que hacer ejercicios de cómo agarrar la raqueta. Y esto tiene que hacerse con ejercicios estilo de juego. Es decir, donde los jugadores tienen que tomar decisiones solo para mostrarle un par de ejercicios básicos. Por ejemplo, aquí pueden ver que estos son. Dos chicos creo que tienen dos o tres años de edad. Son de Armania y yo creo que este es uno de los juegos básicos que tienen que hacer. Pueden ver que un jugador solamente está defendiendo contra esta pareja de dobles y solamente está golpeando el volante de vuelta hacia la red. Lo que quiero que ellos hagan es descubrir que ellos pueden golpear el volante suavemente hacia la red. Y si es que esto es muy difícil, ok, no importa, ya está mejorando. Y pueden ver también que los jugadores están mejorando y tienen las raquetas arriba. Y por supuesto. El codo está lejos del cuerpo. Los volantes deberían de ser de jugarse. No con los brazos, sino con los dedos. Yo creo que este es un ejercicio básico para dobles. Por cierto, también puede ser utilizado para jugadores individuales. Cuando tenemos un jugador que está practicando en el centro de la cancha. Él luego tiene que practicar haciendo un paso a la izquierda o a la derecha. Pueden hacer exactamente el mismo ejercicio, solo que más cerca a una de las líneas laterales. Esto es un ejercicio básico. Ahora, el segundo ejercicio es este donde uno de los jugadores. No solamente está jugando rápido, sino que a veces juega lento o suave. Y luego el otro jugador entra y continúa la jugada. Por ejemplo, tenemos un jugador en la red y otro jugador en la parte posterior. Empieza con esta posición. Arriba, arriba. Y luego el frente y atrás. A decir verdad, es más o menos el mismo ejercicio básico que acabamos de ver antes. Solo que ahora, en este ejercicio, puedo enseñarle a los jugadores cómo tomar decisiones. Cuando juego en la red. Cuando le golpeo hacia el jugador. Entonces, también ellos tienen que tomar decisiones. Y yo creo que esto realmente es muy, muy importante. Para los jóvenes que juegan dobles masculino. Entonces, si es que vemos. A los jugadores dobles masculino pueden ver la. La línea naranja. Es. Acá los asiáticos juegan muy bajo. Pero los panamericanos, los jugadores para los jugadores para los americanos realmente no son muy buenos en esto. Tienen también. Las parejas de Asia no hacen muchos lifts, no hacen. No levantan mucho el volante, mientras que los jugadores de Panamérica sí lo hacen. Y si es que lo hacen. Bueno, pueden ver, no? Que los jugadores de Asia lo hacen muy poco. Los de Europa más o menos y los de Panamérica muchísimo más. Las parejas de Asia mantienen el volante bajo. No. No. No levantan el volante ni hacen. Ni juegan una defensa. Eh. Alta. Mientras que los europeos sí lo hacen un poco. Y los. Los jugadores panamericanos sí hacen bastantes levantes. Eh. Y hacen. Un juego de defensa. Defensivo alto. No son tan buenos manteniendo el volante y la jugada baja. Pero también tenemos que ver que. A cierta de eso fue algo que vimos también. Eh. Con respecto a hacer. A la. A la precisión del servicio del saque. Es. Es. El servicio o el saque es más preciso en los jugadores asiáticos. Y no tanto en los europeos y menos en los panamericanos. Y con respecto a la variación del servicio. Los asiáticos no tienen muchos tipos de servicios. Eh. Suelen. Tener solamente una variación que es el servicio o el saque con flick. Eso quiere decir que uno debería practicar muchísimo para poder desarrollar solamente un tipo de saque. Un tipo de servicio y ser tan bueno como sea posible en ese servicio. O también se puede practicar haciendo diferentes variaciones en el servicio. Pero en el momento podemos ver que si nos concentramos en un muy buen servicio. Quizás con una sola variación. Tiene más éxito. Que la otra opción que es tener o conocer o saber más tipos de servicios de saques. Entonces lo que hace está haciendo es. Jugando saques cortos. Ellos siempre. Eh. Juegan al centro de la línea de servicio y a veces se van un poquito hacia. La línea posterior línea de fondo. Ahora los jugadores de Europa. Tienen una mayor variación esos jugadores. Intentan. Hacer otras variaciones para poder evitar evitar la presión porque. Un servicio corto. No está. No. Su servicio corto no es tan bueno. Y los jugadores Panamericanos. Eh. También. Tienen este. Este. Saque. Corto. Pero también tiene la variación del saque conflicto. El saque lateral. Tienen más variaciones que los jugadores asiáticos y los europeos. Ahora si vemos. La devolución. Del saque. Como podemos ver. Los jugadores de Asia. O juegan de forma suave. En el medio de la cancha. Juegan bajo. Mientras que los jugadores europeos juegan. Directo al centro de la cancha. Y también. En el lado lateral de la cancha. Mientras que los jugadores Panamericanos. Juegan en el medio de la cancha. Y juegan rudo. Entonces que vemos la situación de. El del servicio en Asia. Podemos ver que. Estos son. Estos puntos azules muestran. Cómo se hace un saque hacia la T. Ese es el medio. Y cómo son las devoluciones. Eso se ve en las. En los puntos rojos. Juegan de forma recta. Y corta hacia la red. Con un golpe muy suave. De. Justo detrás. De la. De la línea. De. Justo detrás del jugador. De. Que está haciendo la devolución. El retorno. Y el segundo jugador. Tiene que venir. Para poder. Recoger el volante. Y luego. Por supuesto. Cuando uno se tiene que mover. Es difícil. Y hay que mantener. El volante bajo. Si es que vemos. Europa. Podemos ver. Las diferentes variaciones. Pueden ver cómo se juega un servicio al centro. Y la mayoría del tiempo. El servicio conflict. Es distinto. Y por supuesto. Podemos. Hablar sobre montos. Por ejemplo. Si es que es diestro. O zurdo. Pero podemos ver que en las. Los retornos. Las devoluciones. Juegan más. A los lados. Y juegan más al centro de la cancha. A la mitad. En el centro de la cancha. Intentan jugar. De forma suave. Pero no siempre. Lo han. Han desarrollado bien. Estas destrezas. A comparación. De los jugadores. De Asia. Y si vemos. A la región. Panamericana. Puedo ver. Que hay. Muchos tipos. De servicios. Muchísimos tipos. De saques. A veces. Creo. Que ellos escogen algo. Porque. Este servicio corto. Está funcionando. Y yo. He jugado con. Un saque conflicto. Pero si no funciona. Entonces. Decido. Hacer un golpe corto. Entonces. También los retornos. Siempre. Tienen muchas variaciones. Está bien o no. Si es que ven. A las parejas. Asiáticas. Ellos. Realmente. Se concentran. En un servicio. O saque. Y un retorno. Una devolución. Y lo hacen. De forma. Perfecta. Nuevamente. Si es. Si es que vemos. Ejercicios básicos. Lo que yo. Siempre digo. Es. En la primera cancha. Que ven ahí. Pueden ver. A un solo jugador. Que está. Haciendo. Un servicio. Hacia. El centro. Se tratando. De adquirir. Esta. Habilidad. Esta destreza. En. El segundo. Gráfico. Este jugador. Este es un ejercicio básico. Que puede. Que pueden. Que hacen. Suelen hacer los jugadores. Muchas veces. Guiados por sus entrenadores. O no sé. Realmente. Si es que lo hacen. Guiados por los entrenadores. Pero. Al menos. Eso es lo que yo. Estoy viendo. Lo que yo veo. Y yo creo. Que eso. Está totalmente mal. En los jugadores. Panamericanos. Porque. Esto no es una situación. Típica. De juego. Lo que yo quiero que ellos vean. Es. Este ejercicio. Yo quiero que ellos. Que siempre tengan. A dos jugadores. Es. Eh. Uno. Hace el servicio. El saque. El otro lado de la cancha. Se vería un jugador. Harían tres golpes. El servicio. El retorno. O devolución. Se jugaría a la red. O se pasaría. A. El jugador. Eh. De red. Y luego. El jugador. Que hace el servicio. Que se le saque. Es decir. Los puntos azules. Tiene que mantener. El volante bajo. También podemos hacer eso. Por supuesto. Este mismo ejercicio. Con dos jugadores. Que devuelvan. Que retornen el servicio. Y luego. Podemos hacer. Más de cuatro golpes. Entonces. Sería el servicio. Retorno del servicio. Mantener. El volante bajo. Eh. Y luego. En el siguiente golpe. También hay que mantenerlo bajo. Entonces. Ambas. Personas. Tienen que ver. O tienen que buscar. Espacios abiertos. En la red. Y tienen que buscar. Posibilidades. De. No de ser un levante. De levantar el volante. Eh. Sin perder el volante. Entonces. Ese tipo de ejercicios. En mi opinión. Son mucho más valiosos. Que los ejercicios. Donde. Detrás de. Esos ejercicios. Que se ven detrás. De la cruz roja. No solamente se practica. La. Eh. Habilidad. De hacer un saque. Y. De hacer una devolución. Porque no son. Ejercicios. No se demuestre. Un. Un. Juego. Juego real. Real. Hay que hacer ejercicios. Que sean más. Como. El. 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 Juego real. Un partido real. Entonces. Si llegamos a las conclusiones. Podemos ver que. Primero que nada. Tenemos. Que pensar en la estructura. Necesitamos tener una. Especialización. Temprana. Tenemos que enfocarnos más. En dobles. Es que no lo hacemos. En la región. Panamericana. Nunca. Nunca. Vamos a. Poder. Cerrar. La brecha. Entre. Los. Jugadores dobles. Masculinos. De. Clase mundial. Y los que tenemos. En la región. Panamericana. El segundo punto. Creo. Que deberíamos. De mejorar. En técnica. Y en táctica. Es decir. Trabajar más. El manejo. De la raqueta. Y hacer ejercicios. Para. Para que los jugadores. Aprendan a trabajar. Con su. Eh. Raqueta. Y. Con su cuerpo. En el agarre. En. Eh. Como jugar con los dedos. Eh. Como. Eh. Jugar de derecha. Como jugar de revés. En distintas. Destrezas. No solamente. Aprender. Eh. Golpes. Eh. Rápidos. Y duros. O. O. Haciendo también los suaves. Y bajos. Jugar la red. Tenemos que empezar con estos. Ejercicios básicos. Con. Uno. O dos oponentes. Y. Tenemos que luego. Tenemos que tratar de jugar cada vez más rápido. Para ver. Cómo es que pueden reaccionar. Rápidamente. Y correr. Y yo creo que luego. Deberíamos hacer ejercicios. De saque o servicio. Que se parezcan realmente. Al juego real. No solamente. Desarrollar la estresa. Del movimiento. Del golpe. Y ya está. Para mí. Esta sería una parte muy importante. Eh. Para que los jugadores dobles masculino. puedan llegar. Más. Al nivel de clase mundial. No se puede cerrar esta brecha. En uno o dos años. Nada más. Es. Quizás tenga que pasar más. De cinco o diez años. Para que lo logremos. Muchas gracias. Richard. El micrófono es tuyo. Ok. Muchas gracias. Marta. Ahora vamos a pasar. A la sección. De preguntas y respuestas. Por favor. Si tienen alguna pregunta. O respuesta. Que quieran. O comentario. Que quieran. Compartir. Escríbanlo en el chat. Muy bien. Tenemos. Una pregunta. De Elio. Muy bien. Muy bien. Quien dice. Donde podemos. Encontrar. Bases. Biomecánicas. Metodología. Muy detallada. Técnica. Y de preparación física. De los diferentes. Golpes. Me puedes. Repetir esa. Pregunta. Biomecánica. Si. Nos pregunta. Donde podemos. Encontrar. Bases. Biomecánicas. Con. Metodología. Muy detallada. Técnica. Y de preparación física. De los diferentes. Golpes. De los diferentes. Golpes. Tipos de golpes. Si hablamos. De. Golpes. Bajos. Yo creo que. Se refiere. A. A. Diferentes cargas. De. De. Práctica. Física. Yo diría. Mira. Tuta. Pompá. Que. Ha publicado. Muchos artículos. Sobre. La. Periodización. Y. Cuando. Praticar. De. Forma. Aeróbica. Y. De. Cosas. Por el estilo. Ahora. Con respecto. A la literatura. Sobre. La. Mecánica. Bueno. Si sé. Que. Hay. En. En. Deca de los ochenta. Hubo una investigación. Canadiense. Sobre. Golpe. Fondo. De derecha. Y. De revés. Pero eso es lo único. De lo que yo sé. Ahora. Si es que realmente estamos hablando de biomecánica. Ok. Espero que eso haya respondido a la pregunta de Elio. Ahora. Edison nos pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios recomiendas para mejorar las rotaciones para cambiar la posición de defensa a ataque? En el ejercicio básico vimos que habían los jugadores en la red y uno hacía un golpe en la red y luego el otro tenía que hacer un seguimiento y ellos empezaban a rotar. Y si es que uno hace eso, entonces uno hace ese ejercicio cada vez más y más grande, es decir, con un poquito más de golpes, entonces el jugador de la red también tiene que retornar. Por ejemplo, si es que un jugador hace un golpe suave y va a la red, el que está practicando, el que jugador está practicando o jugando, tiene que ir al medio de la cancha o al otro lado de la cancha. Entonces el jugador de atrás tiene que venir y el otro jugador tiene que proceder. Es decir, entonces desde una edad muy temprana, yo intentaría enseñarles para que tomen decisión cuándo es que tienen que rotar. Y yo creo que, por cierto, es una muy buena pregunta porque yo creo que a una edad muy temprana los jugadores ya deberían de saber cómo es que se hace esto, más o menos. Entonces si es que estás en la red y el volante te ha pasado, uno tiene que tener algún tipo de sentimiento. Es decir, ok, ¿hacia dónde está yendo el volante? Y si es que tú estás atrás y el volante está yendo más hacia la red, ¿qué deberías hacer? Yo creo que esto debería de aprenderse desde una edad muy temprana. Edison te agradece mucho, Martán. Supongo que respondiste su respuesta y le gustó la respuesta. Ahora, Guillermo dice, ¿por cuánto tiempo los jugadores de 17 años deberían entrenar para ver la coordinación en dobles? Para ver la coordinación en dobles. Es decir, para darse una idea de dónde está el volante, ¿eso es lo que está preguntando? No lo especifica, pero supongo... Bueno, creo que la respuesta es subjetiva porque depende de qué tan coordinados sean los jugadores, es decir, entre los miembros de la pareja. Si es que estás trabajando desde una edad muy temprana y haces situaciones tipo de juego, no solamente estás practicando una habilidad, una destreza. Entonces uno ya ha desarrollado algún tipo de idea de dónde está el volante. Y por supuesto no todos tienen este talento motriz para poder desarrollar esta habilidad muy, muy bien para convertirte en un jugador de nivel mundial, pero al menos uno ya debería de empezar a poder tener ese sentimiento, esa idea de dónde está el volante desde una edad muy temprana, porque tienen que desarrollar ese sentimiento. Muy bien. Alistair nos dice, por favor, haz otro webinar en el futuro, dando ejemplos de situaciones similares al juego real, sobre cómo desarrollar la técnica y la táctica en los jugadores. Bueno, esa pregunta me la hacen muy a menudo, pero realmente es muy sencillo. Y por supuesto, si hacemos un webinar sobre ese tema sería fácil hacer varios ejercicios, pero los entrenadores tienen que pensar en cuál es la situación. Les doy un ejemplo. En individuales femeninos, si es que yo hago un saque desde el centro de la cancha, desde atrás, claro, y el que reciba este saque tiene que tomar una decisión. Puede hacer un golpe al fondo o hacer una dejada cruzada. Puede tener dos opciones, pero ¿cómo toma esa decisión? ¿Qué tipo de información necesita para poder tomar la decisión adecuada? ¿Qué golpe hacer? Eso es lo que le tenemos que dar a los jugadores. Esa es una situación real de juego. Por ejemplo, si es que el que hace el servicio hace un golpe alto en la red, entonces en la que vaya a devolver el saque tiene tiempo para decidir. Se tiene que, los entrenadores tienen que hacer ese tipo de situaciones para poder hacer que sus jugadores desarrollen esas destrezas y habilidades. Ok. Vamos a ver si es que hay alguna otra pregunta. Sí. ¿Qué tipos de ejercicios y técnicas se recomiendan para poder mejorar el rendimiento en el badminton, en dobles en badminton? ¿Cómo es que se hace la coordinación en la cancha y le toma decisiones? Es una pregunta bastante complicada. Para mí hay, digamos, tres situaciones principales en dobles masculinos. Primero tenemos una situación de servicio o saque. Ahí es donde yo empiezo. Entonces, los jugadores tienen que aprender a hacer el saque adecuado si es que cometen un error. Entonces, inmediatamente ellos deben de saber ok, ¿sabes qué? No hice el servicio de forma adecuada. No saqué de forma adecuada. Entonces, yo también siempre hago esto con tres jugadores. Es decir, la persona tiene la posibilidad de hacer un jugador, un juego, un golpe bajo. Nuevamente, es decir, se hace un retorno del volante al centro de la cancha y busca un golpe bajo y luego se trata de hacer golpes suaves y bajos y la segunda parte para mí sería una situación de defensa. Entonces, intentar obtener la iniciativa o perder la iniciativa también, como se hace cuando uno pierde la iniciativa. En muchos casos yo hago ejercicios en los cuales un lado ataca mientras que el otro lado quizás pueda jugar o hacer un golpe alto desde atrás y el segundo vendría a ser un remate y el retorno de ese remate ya debería de ser un golpe suave hacia la red o un golpe suave hacia la mitad de la cancha o hacia la línea de saque. Entonces, los jugadores tienen que encontrar el espacio abierto en la red y solamente pueden hacerlo cuando también hay un jugador en la red. Entonces, solamente un red y bloqueo en la red no es suficiente. Debería haber un jugador en la red que pueda cubrir la red para que los jugadores que defiendan tengan que tomar decisiones sobre hacia dónde van a jugar. y la última parte es cómo ganar el rally y la jugada y eso es bastante difícil porque ese es el final del ataque y de la posición del ataque y de defensa y de esa manera si es que uno toma una decisión equivocada al devolver o al defender o al devolver el volante lo único que tiene que hacer es ok, tengo que pensar qué puedo hacer si tomo una decisión equivocada cómo puedo al menos intentar salvar esa jugada ese rally. Ok, muy bien. Muchas gracias Marta por una presentación tan interesante ha sido realmente muy enriquecedor como siempre poder ver contigo y analizar sobre las diferentes situaciones que ocurren en nuestro deporte a nombre de la confederación panamericana de badminton les agradecemos por su participación y esperamos que hayan disfrutado esta sesión manténganse sonos y salvos. de la confederación de la confederación